Yo solo quiero tus besos, estoy puesto pa' besos Hacer que su desestara en la habitación Hoy es noche de sexo, a mi me encanta el proceso En una esquina disfrutándonos los dos Hacer que su desestara en la habitación En una esquina disfrutándonos los dos Hacer que su desestara en la habitación Dime que quiere beber, que de todas las barras las mando a traer Quiero ser tu sol, tú y Miguel, que después del party vayamos al hotel Después que un carajo se te anda con él, quiere competir y no tiene poder Tú y yo solito nadie va a saber, llamo a dos amigos que estén como tú Canto con mi pala y con W Tu mori no tiene canal de YouTube Pero lo que ha visto es de los views Baby, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, pero hoy Lo que tú me despidas, dime y te lo doy Yo quiero ver, tu mambo no mueve No mueve, yeah Yo quiero saber, si tú te atraves, te atraves Baby acariciate, tu cuerpo quiere acción Tientame, nos vamos de misión Estoy imaginando en mi habitación No hay miedo sin sudor, desata la pasión Baby, yo solo quiero mirarte El tigre blanco de bengala Rompiendo el lago a las mujeres en alas La más dura del planeta De más hermosa, baby, de violeta Entiendo que eres coqueta Me encanta cuando me reta Alian Pieta, súper secreta Más poderosa que Dragon Ball Z Lo tuyo y lo mío es prohibido Que me lleva el vestido, me tiene convencido Me lo paso en la boca y yo no se lo impido A mí me mata tu cuerpo y tu flojo atrevido Puedo ser tu juguete, tu cadete Tú sabes quién es el que le mete Cincuenta piquetes, te busco las siete Doble un o el caballete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero tus besos Estoy puesto para besos Así que yo desee estoy en la habitación Hoy es noche de sexo Y me encanta el proceso En una esquina disfrutándonos los dos No se que sude si está ahí en la habitación Into la esquina disfrutándonos los dos